...las cuestiones, porque si no, no podría entregar todos los regalos que tengo que entregar... ...en todo el mundo, además, pero los dólares los tienes porque es para todo el mundo... ...claro, para globalizarlo, claro, obviamente... ...ahora, especialmente para los emprendedores, para los trabajadores, para los estudiantes... ...¿qué mensaje tienes en esta Navidad? ¿Qué le recomiendas? Mira, yo siempre fui partidario de, particularmente, de no ser empleado... ...yo no soy empleado, no me gusta ser empleado, me gusta ser emprendedor... ...y como emprendedor, le digo que es muy duro... ...porque tú como emprendedor, tú tienes tu fábrica de juguetes, ¿no? Claro, no, pero... ...y tienes unos... ...duendes, unos duendes que te ayudan así... ...colaboran, este... ...pero tú eres el gerente de la fábrica... ...gerente completamente, pero es muy gratificante... ...pero tú le pagas bien a los duendes... ...bueno, claro, se llevan todo lo que ellos quieren de la fábrica... ...ah... ...mientras no los agarre... ...ah, bueno, bueno... ...eso es claro, ¿no? Pero no tienes problema, claro, como la fábrica es mundial... ...ahí tienes trabajadoras de todas partes del mundo... ...y no tienes problema de importación... ...yo me llevo bien con todas las razas... ...todos los niños son un amor... ...todas las personas me encantan... ...pero aunque tengan así cara de rabia... ...y de enfermedad y de fastidio... ...yo a mí me cae bien el tono... ...mira, ¿qué música tenemos para San Nicolás, Rafael? ¿Tenemos algo preparado para San Nicolás ya? ¿Nos ha olvidado algo? ¿Sí lo tenemos? Entonces, vámonos con una música de Navidad... ...antes de irnos a la música... ...quiero que les transmite un mensaje final... ...a toda Venezuela... ...un mensaje navideño, por favor... Bueno, el mensaje que les puedo transmitir es... ...gracias por seguir creyendo... ...gracias por ser como somos los venezolanos... ...cariñosos, amables... ...siempre buscándole la broma... ...aunque tengamos el agua hasta el cuello... ...somos así... ...no nos van a cambiar ninguna persona... ...entonces, sigamos siendo así como somos... ...que este es un gran país... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Bravo! Muchas gracias, Feliz Navidad, gracias Santa Claus... ...vámonos con la música... ...vamos con la Navidad... ...adelante... ...gracias... ...mira, este... ...alguno se sabe el nombre de los remos... ...Rafa... ...no, eh... ...Rudolf... ...no tenía... ...son seis... ...fince, prince, pa... ...da, yulén... ...ah, la tarea... ...la tarea... ...vamos a hacer la tarea... ...gracias por todo... ...discúlpeme por las... ...no, no, no, no... ...de ninguna manera... ...Feliz Navidad... ...espero que le llegue mi... ...mi carta le haya llegado... ...bueno, no te vayas, no te vayas... ...mira, hay un chiste... ...hay un chiste que me acuerdo... ...cuando lo vi a... ...sabe por qué se llama Papá Noel... ...porque los regalos...